Usted es peor que una prostituta, le dijeron a Katherine Jubinado y ella respondió. Los petristas ya están en delirio total. La representante de la Cámara del Partido Alianza Verde respondió a una usuaria de X que la acusó de recibir coima para oponerse al impuesto saludable. Una usuaria de la red social X publicó un mensaje en el que acusa a Katherine Jubinado de recibir coimas. Según la usuaria, la representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde había ido a Cartagena para cuadrar sobornos para oponerse al impuesto saludable del Gobierno Nacional. Frente a esta acusación, Katherine Jubinado reaccionó y la desmintió. Y es que la usuaria con el nombre de Arroba Silvana Povera en su publicación dijo que la congresista estuvo en la capital de Bolívar con el lobista de Postobom para cuadrar un pago por estar en contra del impuesto saludable. Posteriormente esta persona insulta a la legisladora y comenta que de igual manera le dieron dinero para estar en contra de la reforma a la salud. Entonces estuvo en Cartagena con el lobista de Postobom cuadrando la coima que se iba a ganar por oponerse al impuesto saludable, ¿no? Usted es peor que una prostituta, y también le pagaron por oponerse a la reforma a la salud. Se vende a lo grande en contra de Colombia. Basura. Dijo la usuaria en contra de Katherine Jubinado. A esto último la representante a la Cámara de la Comisión Primera abrió su respuesta a esta persona diciendo que petristas ya están en delirio. Y es que en dicha publicación la congresista expresó su descontento con gente que ella califica como simpatizantes del actual gobierno de Colombia, diciendo que se inventan viajes que según ella no ha realizado, así como reuniones que asegura no ha tenido. Del mismo modo comentó que se meten en su vida personal y agregó hasta último que fabrican locuras y disparates diarios. Asegura de igual modo que estas personas están desesperadas y cerró diciendo que quieren encontrar escándalos como los que tienen ellos en palabras de Jubinado, pero no logran encontrar alguna irregularidad relacionada con ella. Petristas ya están en el delirio total. Se inventan viajes que no he hecho y reuniones que no he tenido. Se meten en mi vida personal. Fabrican locuras y disparates diarios. Cada día están más desesperados. Quieren encontrarme escándalos como los que tienen ellos, pero pues no, dijo la congresista del partido Alianza Verde. Por otro lado, las palabras de la usuaria antes citada se dieron cuando contestó a otra publicación de la representante Jubinado, en la que la política criticaba lo que ella calificó como destecnificación institucional, la cual dijo que era pavorosa. Esto último a que, debido a ella, no pueden encontrar en su orilla política perfiles idóneos para cargos importantes. Y de igual manera opinó que la actual administración pública del país estaba acabando con décadas de meritocracia en el país. La destecnificación institucional de este gobierno es pavorosa. Es realmente increíble que no puedan encontrar en su orilla política perfiles técnicos, idóneos y actos para cargos de enorme responsabilidad. Un cambio que está acabando con décadas de avances en meritocracia, comentó por medio de su publicación en X. Por otro lado, en cuanto a la acusación de ponerse al impuesto saludable puesto por el gobierno nacional, ella en noviembre de 2023 habló del tema. Sin embargo, no fue para oponerse o para criticarla, sino para defender la decisión de poner en vigencia dicha medida, ya que para ella la administración pública del país se le podían criticar muchas cosas, pero esa no. En cuanto a lo anterior, digo lo siguiente. A este gobierno se le pueden criticar muchas cosas, pero la alza de la gasolina y los impuestos saludables no son una. La primera es consecuencia del déficit que responsablemente dejó el gobierno Duque. La segunda, una medida de salud pública. Cuando los gobiernos adoptan u omiten decisiones pensando en su popularidad y no en ser responsables, solo extienden la crisis a gobiernos futuros. ¡Eta... ¡Suscríbete!